Hola personita celestial. Esperamos que estés de lo mejor. En abril de 2024, los movimientos planetarios y sus energías ejercerán una influencia significativa en nuestras vidas. Aquí está la información sobre los planetas visibles que para Alex hay que poner atención y sus efectos para la semana que viene. Luna creciente en Cáncer, 15 de abril. La luna creciente en el signo sensible de Cáncer nos envuelve en un aura de sensibilidad y cuidado. Cáncer, siendo un signo regido por la luna, resalta la importancia de conectar con nuestras emociones más íntimas y de cuidar tanto de nosotros mismos como de nuestros seres queridos. Este periodo nos invita a explorar nuestras profundidades emocionales, a nutrirnos desde adentro y a encontrar seguridad en nuestras relaciones cercanas. Es un momento propicio para reconectar con la familia y el hogar, así como para fortalecer los lazos emocionales que nos nutren. Aquí tienes un sencillo ritual para realizar durante la fase de luna creciente en el signo de Cáncer. Preparación. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas realizar el ritual sin interrupciones. Enciende una vela blanca o plateada para representar la energía lunar y colócala en el centro del espacio. Creación de un espacio sagrado. Si lo deseas, puedes crear un círculo de protección visualizando una luz blanca o azul a tu alrededor. Puedes invocar la energía lunar y la energía del signo de Cáncer diciendo una breve oración o afirmación que resuene contigo. Conexión con la luna. Dirígete hacia una ventana o sala al aire libre donde puedas ver la luna en su fase creciente. Siéntate cómodamente y observa la luna. Respira profundamente y permite que su luz te llene de energía positiva y renovadora. Reflexión y visualización. Reflexiona sobre tus metas y deseos para este ciclo lunar. Puedes escribirlos en un papel si lo deseas. Visualiza tus metas como si ya se hubieran cumplido. Siente la emoción y la gratitud como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Ritual de agua lunar. Llena un recipiente con agua y colócalo bajo la luz de la luna durante unos minutos para que se cargue con su energía. Cuando sientas que el agua ha absorbido la energía lunar, puedes beber un poco como un símbolo de absorber la energía de la luna para fortalecerte emocionalmente. Agradecimiento y cierre. Da gracias a la luna y al signo de Cáncer por su influencia y apoyo. Visualiza el círculo de protección disolviéndose y liberando cualquier energía residual. Apaga la vela con gratitud y cierra el ritual con una sensación de paz y renovación. Recuerda que la clave de cualquier ritual es la intención y la conexión personal. Siéntete libre de adaptar este ritual según tus propias creencias y preferencias. Espero que disfrutes de tu práctica lunar. El sol entra en Tauro, 19 de abril. Con el sol ingresando en el terrenal y práctico signo de Tauro, el enfoque se dirige hacia la estabilidad y la seguridad. Tauro, conocido por su naturaleza paciente y perseverante, nos anima a establecer bases sólidas en nuestras vidas. Durante este periodo, podemos concentrarnos en la construcción de nuestra seguridad financiera, en la apreciación de los placeres simples de la vida y en el cuidado de nuestro bienestar físico. Es un momento ideal para establecer metas a largo plazo, cultivar la paciencia y disfrutar de los frutos de nuestro trabajo con gratitud y serenidad. Aquí tienes un ritual para realizar cuando el sol esté en Tauro. Preparación. Encuentra un lugar tranquilo al aire libre, preferiblemente donde puedas estar en contacto con la Tierra, como un jardín o un parque. Lleva contigo una vela amarilla o dorada para representar la energía solar. Conexión con la Tierra. Siéntate o párate en el suelo descalzo, sintiendo la conexión con la Tierra bajo tus pies. Respira profundamente y siente la estabilidad y la seguridad que te ofrece la Tierra. Visualización del sol. Simplemente cierra los ojos e imagina su brillante luz sobre ti. Visualiza la energía cálida y reconfortante del sol llenándote de vitalidad y fortaleza. Manifestación de la abundancia. Piensa en tus metas materiales y prácticas relacionadas con la estabilidad y la seguridad financiera. Escribe tus deseos relacionados con la abundancia y la prosperidad en un papel, expresándolos en términos positivos y presentes como si ya fueran una realidad. Ofrenda a la Tierra. Toma un puñado de tierra en tus manos y visualiza tus metas manifestadas. Entierra el papel con tus deseos en la Tierra como una ofrenda simbólica a la naturaleza y como un acto de confianza en que tus deseos se materializarán. Agradecimiento y cierre. Da gracias al sol y al signo de Tauro por su influencia y apoyo en tu vida. Siente gratitud por la abundancia presente y futura en tu vida. Apaga la vela con gratitud y cierra el ritual con una sensación de conexión y plenitud. Recuerda que la intención y la conexión personal son fundamentales en cualquier ritual. Siempre adapta el ritual según tus propias creencias y necesidades. Espero que este ritual te ayude a conectarte con la energía de Tauro y a manifestar la abundancia en tu vida. Luna llena en Scorpio, 23 de abril. La luna llena en el intenso y profundo signo de Scorpio nos sumerge en un océano de emociones complejas y revelaciones profundas. Bajo la influencia de Scorpio, se nos desafía a confrontar nuestras sombras internas, a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique y a liberarnos de todo aquello que ya no nos sirve. Este es un momento poderoso para la transformación personal, para dejar atrás viejos patrones y para renacer con una nueva claridad y fuerza interior. La energía de esta luna llena nos invita a abrazar la verdad, a enfrentar nuestros miedos más profundos y a liberarnos de las ataduras del pasado para poder avanzar hacia un futuro más auténtico y pleno. Aquí tienes un ritual para realizar durante la fase de luna llena en el signo de Scorpio. Preparación. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas realizar el ritual sin interrupciones. Enciende una vela roja o morada para representar la intensidad y la pasión de Scorpio y colócala en el centro del espacio. Creación de un espacio sagrado. Si lo deseas, puedes crear un círculo de protección visualizando una luz roja o negra a tu alrededor. Puedes invocar la energía lunar y la energía del signo de Scorpio diciendo una breve oración o afirmación que resuene contigo. Conexión con la luna. Sal al aire libre si es posible y busca un lugar donde puedas ver la luna llena en todo su esplendor. Siéntate frente a la luna y respira profundamente, permitiendo que su energía te llene y te conecte con tu intuición más profunda. Liberación de emociones. Reflexiona sobre cualquier emoción intensa o negativa que hayas estado reprimiendo o evitando. Escribe estas emociones en un papel, reconociéndolas y aceptándolas como parte de tu experiencia humana. Quema simbólica. Con cuidado, quema el papel en el que escribiste tus emociones frente a la vela. Mientras el papel se consume, visualiza como esas emociones negativas se disuelven y se transforman en energía positiva y liberadora. Renacimiento emocional. Permite que la energía de la luna llena en Scorpio te ayude a liberarte de las ataduras emocionales y a renacer con una mayor sensación de poder personal y transformación. Agradecimiento y cierre. Da gracias a la luna y al signo de Scorpio por su influencia y guía en tu proceso de transformación emocional. Visualiza el círculo de protección disolviéndose y liberando cualquier energía residual. Apaga la vela con gratitud y cierra el ritual con una sensación de renovación y empoderamiento. Recuerda que la clave de cualquier ritual es la intención y la conexión personal. Siéntete libre de adaptar este ritual según tus propias creencias y preferencias. Espero que este ritual te ayude a liberarte emocionalmente y a conectar más profundamente con la energía de la luna llena en Scorpio. Queridos amigos, en esta exploración de las energías astrales para la semana del 15 al 21 de abril de 2024, hemos recorrido un viaje fascinante a través de los movimientos planetarios que influirán en cada signo del Zodíaco. Desde la luna creciente en Cáncer hasta la luna llena en Scorpio, hemos presenciado cómo las estrellas nos brindan una guía única para navegar por nuestras emociones, finanzas y relaciones. Ya sea que seas un apasionado Aries, un pragmático Tauro o un imaginativo Pisces, cada signo ha sido invitado a explorar sus propias profundidades y a abrazar las oportunidades de crecimiento y transformación que se presentan. Recordemos que, en última instancia, somos co-creadores de nuestro propio destino y las influencias astrales son sólo un recordatorio del vasto y misterioso universo en el que habitamos. Sigamos adelante con confianza, sabiduría y gratitud, mientras nos aventuramos hacia el futuro que nos aguarda. Hasta la próxima aventura astral.